Asistimos al primer campeonato, un campeonato de pizza organizado por el gran pisero, un gran amigo, un gran profesional, como es Antonio Puzzi, desde aquí de Restaurante 2. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Que a vez en cuando nos vemos, ¿no? Sí, y bueno también cómo ha sido organizar todo este campeonato, las categorías y cómo está yendo. Sí, nada, es algo que yo ya con el tiempo pensaba de hacer, ¿no? Yo tengo mucho tiempo con una asociación que se llama API, asociación de pizzería italiana, que es una asociación a nivel mundial, principalmente, a parte Malaga, pero tiene sede en Dubai, en América, en Irlanda, para ahora. Estaba en el proyecto de México y muchas cosas más. Y la única persona que lleva adelante este proyecto se llama Anjo Iezzi, que es mi maestro desde siempre. Y nada, hemos hecho un poco un proyecto para Malaga. Y acompañado con Bruno, ¿eh? Bruno, que somos amigos de mucho tiempo, con Bruno Filipponi. Como veis, estamos al máximo de la hostelería italiana en la Cosa del Sol. Y ahí estamos proyectando de hacer una escuela y para empezar este campeonato que durará solo hoy, es una pizza con pescado. Y aquí, como veis, está mucho concurrente de toda España y de alguna de Italia. ¿Cuéntanos las categorías que participan en este campeonato? ¿Qué son las categorías? Sí, no, va bé, son dos especialidades para este año. Está la tonda y la pizza en pala, ¿ok? Y es pizza con pescado, nada más. Entonces, ahí la combinación que ellos han hecho con algún vegetal, sedas o patatas o cualquier cosa. Y vemos ahí al fondo que tenemos al jurado, ¿no? ¿Quiénes son los elegidos para formar parte del jurado? Tenemos jurado que son maestro pizzero. Alguno es un crítico gastronomo del sur, del periódico sur. Y tenemos a Badassá Corbaccio, que es una estrella michelene, que está con un restaurante a Fuenquirola. Y la demás son maestro pizzero, uno de ronda, Flavio, después está Rafael Bannó, que es de Tenerife. Y Marco, que es de Tenerife también. Son maestro pizzero y lo todo que he dicho. ¿Qué crees que un jurado debe valorar más a la hora de clasificar una pizza para un campeonato? ¿Cuáles son los factores que tienen que intervenir? Pues los factores son dos, técnica y calidad. Pero la calidad tiene muchos factores, también en el interior. La pizza, la masa como está hecha, la hidratación, la mezcla de harina, la consistencia, lo juntar dos productos diferentes o tres productos diferentes, un poco de estro. Son muchas cosas. La calidad es una palabra, pero dentro tiene muchas cosas para valorar. La presentación, me imagino que también tiene un gran papel. Sí, 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 la presentación en principio, pero después ya la calidad es principalmente la calidad de la masa, cómo está hecha, cuándo ahora tiene, si tiene hidratación, cómo está de textura, de sabor. A parte del ingrediente principal, que ya nos ha mencionado, a parte los participantes tienen libertad en utilizar los materiales que necesitan. Claro, cada uno viene con su harina, cada uno viene con su sistema, cada uno viene con su imaginación. Entonces ahí es simpático porque va a tener diferentes culturas también, porque un español no es igual al italiano, son iguales, pero son diferentes, ¿no? En este sentido, un argentino no es igual a un español. Entonces de cultura y de maestro es diferente. Por ejemplo, yo nací abajo de mi maestro y nunca he cambiado, pero está la demanda que magari se se cimenta en pizza diferente, mezcla en cosas. Es positivo también, cosa diferente de haber, innovaciones de pizza. Bueno, cuéntame cómo se está viendo, porque tú estás dentro, estás viendo todo paso a paso, no estás quitando el ojo de encima a nadie. Es esto, en este momento que te estamos entrevistando. ¿Cómo estás viendo los participantes? ¿Cómo estás viendo el funcionamiento? Bien, de un lado estoy tranquilo porque, vamos, el supervisor es Ángelo X, entonces no he tenido miedo. De otro lado, para mí, el primero, como organizador, porque siempre he participado, entonces un poco de emoción y un poco de ansia, ¿no? Pero bien, la cosa está yendo bien, él tiene todo de bajo de control, lo cual se está haciendo su trabajo, entonces pienso que como primera vez es positivo. Bueno, esto es una curiosidad que ya te hago yo también, porque me estamos viendo muchas veces que cuando hay concurso, no de este nivel, ¿no? Cuando tú veas de concurso, no de campeonato, sí que se ve mucha acrobacia a la hora de lanzar la masa y dar juego, ¿no? A lo que está un poquito el show y el espectáculo. Es algo que también va desvalorado o se está viendo también en los participantes. En este primer campeonato no hemos puesto la parte del freestyle, así se llama en el Herald, pero está en acto el próximo campeonato y seguramente hoy tenemos dos o tres campeones del mundo del freestyle, seguramente va a hacer alguna cosita, pero no de, ¿cómo se dice? No de cara, no es para competición, es solo para hacer algo de pelo niño. Bueno, y para finalizar, ¿algún favorito? Dile ya. No, no, son todos iguales, no, no, son todos iguales. Perdido la memoria, ¿no? Has perdido la memoria. Son todos iguales, son buenos chicos, que ha dejado la familia, que ha dejado la actividad para llegar aquí, para competir, para confrontarse, entonces hace falta que gane todo junto. Bueno, queda poco, ¿no? Ya mismo vamos a ver la entrega de premio, vamos a ver el ganador y vamos a ver cómo ha quedado toda la clasificatoria, ¿no? Sí, más o menos, bueno, vamos, en una hora sabemos el ganador de una competición y de otra. Bueno, pues enhorabuena, espero que se repita, ¿no? Año siguiente, ese es el primero, pero seguramente que habrá mucho más después del éxito obtenido. Sí, sí, no, seguramente el próximo año haremos el segundo y aprovecho para decir que en mayo hacemos el primer curso para pizzeros profesional. Pues nada, enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ti. Deben de estar deliciosas, así que luego a ver si la podemos probar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hablamos con el propietario del restaurante 2 aquí en Cabo Pino, el señor Bruno, que ha tenido esta iniciativa y, bueno, vemos el campeonato muy de cerca. Aquí están presentándolo al jurado y la verdad es que me parece que está teniendo mucha repercusión para ser la primera vez que se organiza, ¿no? Sí, es la primera vez que organizamos una competición de pizza. Hay cinco candidatos que han venido de Gran Granaria y de toda España para esta competición. Y en el futuro vamos a hacer curso para pizzeros, quiere decir, gente ya pizzeros, ya profesional, para mejorar el tema de la pizza. Lo vamos a inventar en este verano ya para dar más formación a los jóvenes. Nuestro objetivo es tener gente bien formada para presentar un producto de calidad. ¿Realmente hay demanda de buenos pizzeros, de pizzeros profesionales aquí en la Costa del Sol? Mucha demanda, mucha demanda. El futuro también, yo esta mañana en la presentación he dicho también que la fuerza está en la juventud. Un joven que quiere hoy trabajar bien tiene que aprender bien, porque el futuro es de gente profesional. Gente que no sabe hacer nada y que le dice, me pongo igual a qué trabajo. Esto no tiene sentido. Entonces, nosotros apoyamos a esta gente que quiere aprender con mucho cariño. Le damos cariño, le damos profesionalidad, le damos esto local a disposición para la gente que quiera aprender. Qué bonito. Bueno, vemos aquí ya los premios que dentro de poco van a ser otorgados a los ganadores. Todavía no se sabe, ¿no? No, tenemos la competición, tenemos la currilla, que son gente profesional, la gente de aquí de Marbella para dar el voto final. Esperamos que todo salga bien y que gane el mejor. Bueno, hay varios premios, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Sí, 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 varios premios. Se juntó la pizza, se juntó la calidad, se juntó los ingredientes, se juntó muchas cosas. Bueno, señor Bruno, quería saber si alguna mujer también se ha presentado a este comandante. Hoy no había como pizzer, pero la mujer, hoy el toque de la mujer es siempre más interesante que un toque de un hombre. ¿Cómo es para usted, que es un profesional, lleva muchísimos años con el restaurante, cómo es la pizza perfecta? Ahora que no nos escucha a ninguna... No hay una pizza perfecta. Normalmente está siempre en la masa, en el ingrediente, que no sea pesada, que sea liguera. Todo hay aquí. El jefe del molino Api en Italia, del molino Iacuoni, que estudia, no hace harina como una vez. Todo bien seleccionado, con características diferentes. Entonces, el tema de la pizza está mejorando muchísimo. No es solamente un po' de harina, un po' de lluvatura, no. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y para que salga una pizza en condiciones, sea en el gusto que para adquirir, es todo. Estamos en un buen camino. Y soy orgulloso de que haya participado tanta gente. Y soy orgulloso también que podemos aportar aquí en Marbella un granito de arena. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa. Y bueno, pues seguiremos con todo lo que hagáis aquí. Ya sabéis que somos seguidores de vosotros, de vuestro grupo. Así que, enhorabuena. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. Hombre, para el ayuntamiento, digamos, lo que estamos buscando es de la delegación de fomento económico. Y primero, desde que empezamos a trabajar. Dice Bruno que lo que aporta es un granito de arena. Yo creo que aporta una playa llena de dunas. O sea, Bruno tiene aquí unas instalaciones espectaculares y la está utilizando. Es decir, que el programa Marbella Forma, por poner un ejemplo, parte de aquí. Ellos aspiran, yo creo que lo van a conseguir. Ya han puesto unas piedras muy, muy importantes. De ser la primera escuela de hostelería privada de todo Marbella y están en esa línea. Con lo cual, desde aquí nosotros agradecerles no solamente que opte por la formación de las personas. Y encima, gratuitamente, el ayuntamiento no pone, como sabéis, coste alguno. Ellos asumen todo. Decir que nos traen unos talentos que a nosotros nos interesan muchísimo. Para que la gente tenga la oportunidad de Marbella no tener que salir fuera. Con lo cual, muy, muy contentos de la iniciativa. Darles la enhorabuena de verdad. Porque lo están haciendo muy, muy bien en todo este tiempo. Llevan trabajando desde aquí, desde dos. Y todo lo que han hecho en su trayectoria, que es muy amplia también. Así que, darles las gracias por lo bien que lo están haciendo. Y por la repercusión que está teniendo en todos los desempleados de la ciudad. Y la gente que quiere aprender y a quien encuentra un punto de encuentro muy, muy importante. Gracias. Sí, sí, contentísimo. Una location importante. Una ciudad importante. Una ciudad importante, bellísima. E bien, portamos aún más el nombre del Made in Italy en España. Y, nada, en boca al lupo a los chicos. Veamos, efectivamente, también el grado de perfeccionamiento que se puede hacer en la pizza. En boca al lupo a todos y gracias por la hospitalidad. Por supuesto, la señora Giuseppina también está presente en este campeonato, que es el primero que se realiza, pero espero que haya más. Y que la próxima vez haya más mujeres. Esta semana, que se celebra también el Día de la Mujer. Y como mujer empresaria, yo creo que también Giuseppina tiene algo que decirnos. Aquí da mucho apoyo a la mujer. De hecho, yo creo que tanto igual hombres que mujeres trabajando en el grupo Bruno. Claro que sí. El próximo campeonato me voy a interesar directamente, personalmente, que van a venir más mujeres, porque estoy convencida que también hay muchas mujeres que quieran aprender este trabajo. Es un trabajo tan bonito, que, verdad, me estoy sorprendida que no hay tanto hombre hoy y no hay mujer. Yo quería destacar este punto. Giuseppina, está muy bien que usted lo haya mencionado, porque vayan a pensar que estamos haciendo como una exclusión, que es solamente para hombres el campeonato. Y no, es que no se han apuntado, porque también se ha hecho todo como muy rápido y no ha dado a lo mejor tiempo, pero sí que la escuela que se va a formar aquí de lunes a viernes va a tener la oportunidad de tener un diploma, la mujer también que se presente, va a tener un diploma ya de profesional, como vicera. Claro que sí, claro. Y bueno, las mujeres somos muy habilidosas, porque igual hemos hecho y se ha destacado ya trabajos en todos los sectores, mujeres que llevan un autobús, que llevan camiones, hoy día hemos visto guardia civil, la policía, hemos visto que la mujer puede hacer el mismo papel que el hombre, y el hombre el mismo papel que la mujer, menos tener hijos, pero sí puede también apoyar todo esto. Claro que sí. La gente, la mujer que se quiera apuntar, aprender a hacer la pizza, pueden venir de Bruno Zulmar, que ahí la atenderemos y les explicamos cómo funciona esto. Josepina, ¿ha intentado usted alguna vez hacer una pizza? ¿La ha intentado? Yo la he intentado y lo he hecho y soy hacer la pizza. Muy bien, no solo la pizza, mi marido me dice que soy la mejor cocinera, porque cociné mucho para mi marido, no para el restaurante, para él. Con cariño, como lo hace usted, seguro que fue fabuloso. Ahora tenemos el jurado, que hay muchas personas profesionales que están formando parte del jurado, pero para usted, ¿cuál sería la pizza perfecta? O cómo debería, por lo menos, estar para servir a un cliente, que es lo principal. Es que la pizza no es como mucha gente. Piensa, la pizza tiene un proceso, tiene que levitar tres días antes. Tiene una persona que no sabe hacerlo, una dama de casa, piensa que hace la masa, después de una hora hace la pizza. No, eso tiene un proceso largo, es un arte hacer la pizza. Paciencia, cariño, todo, amor, todo, exactamente. Pues nada, animar que aquí hay escuela y aprender nunca está de más y podemos tener nuestro título de profesionales en la pizzería y además que hay mucha demanda y mujeres no se ven, así que yo creo que es importante. Tenemos que empujar mucho, que viene mucha mujer, que se apunta a Bruno Solmar. Y otras cosas, domingo por la noche, aquí en dos Marbella, tenemos una pareja, un homenaje a la mujer. ¿Por qué? ¿Una pareja va a bailar tango? Sí, exactamente. Entonces que se apunta a muchas mujeres porque va a ser muy divertido, muy divertido, porque viene Graciela, tú la conoces, ella baila divinamente, le va a gustar a todo el mundo que viene. Y le llama a todo el mundo a venir en dos Marbella. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y todas las iniciativas que tenéis que son todas brillantes. Gracias a ti. Gracias a ti, siempre un placer. Gracias a ti, siempre un placer. Gracias a ti, siempre un placer.